Yo estoy recontra apurado, ¿sabés? Te lo voy a preguntar de corazón. ¿Vos sentís que Martina anda en algo... Sí, ella hace cosas feas. Pero no dije nada. No te miré de hacer la pregunta. Ella anda en cosas feas, me lo estás confirmando. Ella, mientras el marido puede estar trabajando... No creo, no creo. Puede estar trabajando situaciones que son... No creo, no creo. Que son... Anima, te habla. No te metas, pero larga. Sí, pasan cosas raras. Pasan cosas raras. ¿Ella no es tan santita? Pero qué cosa rara. No, ella no. Ella es que... La que menos corre, vuela. La que menos corre, vuela. Martina, Martina, prepárate. Trabajemos fino. Trabajemos fino. A ver qué pasa. Colombia quiere hablar, Sasha. A ver qué tenemos acá. No hice truco de CDP. Martu, ojalá no se echó a mi... Esto nadie. Pará, pará. Es el chabón, pará. ¿Perdón? Es el chabón, yo lo paro. ¿Cómo? No, no, es el chabón, yo lo paro. ¿Escima lo conocés? Sonia santa. Ese es tu ex. Pará, pará, pará. ¿Cómo? Ese es tu ex. No, no, no. ¿Cómo va a ser? No, no, no. Pará, 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 pará. Déjame analizar la deuda. Yo te lo puedo explicar perfectamente. ¿Del baúl? Esa es mi carita. Linda camioneta. El fantasma, ella, ella como... Anda a bailar, gordito, ahora. Mirá, uy, tiene ojo claro también, eh. Tiene ojo claro también. ¿Qué dice? Me da, me da muy a... Tiene una mirada muy... Sí. Es igual, eh. Sí, sí, sí. La mirada del pecado. No, aparte el perfil. No, no, pará, pará. Nadie se anima a decirlo, pero es igual, eh. Sí, sí, da fino. ¿Por qué no se animan a decir, acaba de meter al ex en el baúl del auto de la camioneta de ella? No, no. ¡De verdad lo digo! No. ¿Qué? Ese ex en tu edificio lo metiste por el baúl para... Sí, pero todo tiene como entró. No, 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 sí. Pará, pará. Es raro. Mientras tu marido estaba en Halloween, así, paseando con los dos nenes, Matías, Anís, Polines, Matías... Dejáme hablar, que todo tiene una explicación. ¿Qué haces con tu ex? Bueno, te cuento. No tiene una explicación. Es primero, mi ex es una mora adolescente, ya ni me acuerdo. Eso tiene algo, teníamos 7 años. Donde hubo fuego, se viene de otra casa, se olvidate, no tiene que ver con eso. Pero algo quedó. Resulta que un día, saliendo del edificio, me lo encuentro. Ay, que esa raza tenés, mujer, eh. No, 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 ¿me vas a escuchar? Escúchala, chicos. Yo no me iría acá a discutir esto, si tengo cola de panas. No esperabas esto, ¿no? No, no tengo ningún problema. Qué nervioso, eh. No, lo voy a explicar. Dale. Entonces bajo y me lo encuentro, después de muchos años, y me cuenta que la ex mujer está viviendo en el edificio. Pero ¿qué hace ese tipo de Julieta? Pará, 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 escuchá, escuchá. La ex mujer de él vive en el edificio. Tiene una nena en común, o un nene, no me acuerdo. ¿Y cómo llegó al baú de tu auto? Que estaba revisando si estaba a las expensas. ¿Te cambió la rueda de auxilio? La solidaria. ¿Qué pasó? Me empieza a llorar ya, pero no es arremal que la mujer... Ojo, abracito cariñoso. Abrazo cariñoso. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, un segundo. Chicos, paren, paren. ¿Cómo? A ver. No le permite ver a la nena, no la deja ver. Ah, la ex es una guacha. Es una bruja, una desgraciada. ¿Y él es bueno? Es muy buena persona. Yo lo que soy. No, no, tiene una cara de bueno. ¿Qué es lo que es? Yo soy la montería. Yo soy muy pendiente de todo el vecindario. Ella es una guacha. Pará, 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 pará. Pará que no se entiende nada. La cara de bueno que tiene. Él es su amor. Pará, ¿y vos qué dijiste? O sea, pará, un segundo. Vos lo que hiciste es una obra de bien. Lo que quiero pensar es... Lo metiste en el baúl para ingresarlo al edificio y para que pueda ver a su hija. Para que vea, claro. Ah, es buenísima. Entonces, Julián, activá todo. Dale, Juli, vamos. Vamos, adelante, Tomás. ¿Quién es Tomás? Un hombre con el corazón roto. Colgado de los recuerdos de la juventud. Pero, por favor, chico. Y es un enamorado del amor. Pero, mi amor, no. Entra en los mollos. Se trabó, por Dios. ¿Cuántos cuadros por segundo va esto? Se trabó. Tomás, es un amor. Es el amor que trae. Esto es para que vean que este programa se hace a todo pulmón. Sí. Dale, Tomás, hace fuerza vos. Dale, hermano, que laburo solo. Es que está mal, está mal. Tomás, Tomás. Tomás, la está pasando bien. No, la cara de bueno. La lana de la pasta. Mirá lo que es la cara de bueno. Y te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Sos igual. Sí. Nadie lo dijo hasta ahora, pero te dijeron. ¿A quién? Me imagino que sí. Mira la carita de Winnie Pooh. ¿A quién? Carita de Winnie Pooh. ¿Cómo estás, Tomás? Primero, bienvenido. Gracias, Nico. No, no, es igual. Aparte hace... El mismo gesto. ¿A quién te dijeron que sos igual? Decímelo. Nunca me dijeron a nadie. ¿Nunca te dijeron un parecido? Estás con mi mujer y te equivocaste. Pará, Oki, pará. No, no te confundas. Pará, Oki, pará, pará. Pará, Oki, pará, pará. Pará, Oki, pará, pará. ¿A quién sos parecido? No, no te dijeron. Ya te lo voy a decir. No, ya te lo voy a decir porque no sé si lo... ¿Qué pasa? ¿A quién, amigo? Escuchame, escuchame una cosa. ¿A Brad Pitt? De verdad, no, Brad Pitt no. No, chico, no le mientan. Tomás, primero, bienvenido. Gracias. Vos sos la expareja de Martina. Sí. Años felices, ¿no? ¿La amistad? ¿Cómo? Sí, muy feliz. ¿Los mejores años de tu vida, puedo decir? El amor de mi vida. ¡No! ¡Caco! No, 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 tampoco tanto, ¿me entendés? No, no, no está bueno esto. Esto no está bueno. Bueno, gracias, pero yo no sabía. Pará, ¿por qué no me dicen que no pregunte estas cosas? El primer amor es el más importante. Ah, no, Nico. ¿Fue tu primer amor? ¿El primer amor? No, listo. 15 años conmigo, el hice los hijos. Pará, pará, no, 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 no. ¿Qué te pasa? Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Quién es la razón? Pensás en ella muy seguido, ¿no? Esa es la cara de sufrida, ahora. Y después de haberme separado y quedarme con... Es un mentiroso, lo voy a matar. No puedo ver a mi hijo. Ahora, pará, pará. Imagínate. Pará, vos tuviste un hijo... Pará, dejáme ver. Vos tuviste un hijo con una mujer, estuviste casado. Sí. Te separaste mal, por lo que veo. Tu mujer vive en el edificio donde vive Martina. Pero hay un paso previo. O sea, ¿vos sabías que Martina vivía en ese edificio también? No. O sea, ¿algo en contacto? ¿Seguían por Facebook? ¿De qué te movaste de este edificio? Que también quiero ver a mi ex ex. No, no, mira que no fue casualidad. No, no, no. Ahora, el problema es que... ¿Qué joder? La amistad, esto es lo que yo te hablaba de amistad. Son amigos. ¿Se puede ser amigo de un ex? No se puede. No, 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 no. ¿Se puede? Pará, pará, pará. Juyito, sos amiga de un ex. Pará, amiga, ¿eh? Yo estoy soltera. Pará, un segundo, un segundo, un segundo. No, no, amiga significaría que le contás hasta con quién salís o con quién estás interesada. No, eso no lo hablas con tu ex. No, amigo no. No, es verdad, es verdad, eso sí. Amigo no. Pero una cosa, una cosa que sea... Pará, pará, pará. Una cosa que sea el papá de tus hijos, que tenés una relación bien. Claro, claro. Y otra cosa es que sean amigos, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? No, amigos no le vas a contar ni nada. No, 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 no. ¿Cómo? No cortamos mal con ella. Nunca cortaron. No, cortamos, pero no mal. No nos peleamos. Si no cortas mal, no se corta. No, ¿cómo? Si no cortas mal, no se corta. A ver, Carl. Eliana Yamila. Un segundo. Bestias. Bestias. ¿De qué hablas? ¿Qué va a hacer? Los ex no es que son amigas mías. Qué feos nombres, aparte, Carl. Pero perdón. Lo digas. Yo tengo otro tipo de relación, obvio, pero con alguna cosa no. Muy amigos. Amiga, ¿es podés parar un segundo? Por favor. Perdón. Entiendo la cara de bueno que tenés, pero de bueno acá... No tiene nada. Es igual, ¿eh? Me mire ahí, es igual, ¿eh? A ver, Silvia. Silvia, por favor, Silvita. ¿Se puede ser amigo de los ex? Yo soy muy amiga de mi primera voz. ¡Beto! ¡Alarma! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Muy amiga! ¿No te hace Colombia? ¿Qué haces, Sasha? ¿Qué estás haciendo? ¿Se puede ser amigo de un ex o no? Podemos ser amigo. ¡Dalo! Porque siempre... Lo pregunto en una encuesta ya para que laburan ustedes también. ¡Alarma NG Magaldi en Instagram! Hay mucho... Porque hay veces que está dos de la mañana solo, cuarentena. ¡Ah, lo veo picado! Y arranca el chat diciendo, ¿te acordás? ¡No podés empezar así! ¡Soy bien con vos! ¿Sabés qué? ¿Te acordás? Y ahí todo se fue a la mismísima... ¡No sabés lo que encontré! ¡Ay, no estaba conectada! Pero viste una notificación y me engancho. ¡Listo! Ya está. Y arrancó todo. ¡Déjame ver! Voy a hacer una pregunta. ¿Arroba NG Magaldi? Y después te pregunta vos cómo estás y qué vas a contestarle. De una... ¿Qué vas a poner, Nico? Voy a poner esto, mirá. A ver si se anima a responder. Che, banquen un segundo. Oski, por favor. Es una pregunta elemental, pero que hace a las personas también. Bien. ¿Se puede ser amigo de tu ex? ¡Sí! Sí o no, ya lo subo, ya, ya. Empiecen a votar. Arroba NG Magaldi en Instagram. Che, pueden votar. Ah, pregunta fácil. Está bien, está bien. Pero por supuesto. Está bien. Pero sí que podemos ser amigos, no entiendo la discusión. Pará, pará, pará. A vos te sigue gustando, hermano. No me sigue gustando, me parece muy linda mujer. Dijiste el amor de tu vida. Es el amor de mi vida. ¿Y si es el amor de tu vida? Porque te gusta. No, porque tengo buenos recuerdos. Listo, es el amor de mi vida, pero no me gusta. No encontré a alguien que me enamore tanto. Te gustaría volver. Fantaseaste en un momento con eso. Fantaseaste. Tomando un café con leche, con una vainilla, con un bebiscuit. Y dijiste, ¿y por qué no? No sé si tan gráfico. ¿Y por qué no? No sé si tan gráfico. No mientas más. No mientas. Jopil, dale. Tenés el pelo para atrás. ¿Sabés lo que significa lo que se peina para atrás? Es, es. No, es igual, es igual. Es igual.